... Durante el 2015 la Corporación Policial en conjunto con la Fuerza Armada han asestado golpes a estructuras criminales que operaban en distintos puntos del país Sin faltar los 10 municipios que son prioridad en el plan de El Salvador Seguro De esta forma en este año hemos efectuado 2.523 operativos de investigaciones en los que hemos capturado más de 33.000 personas Hemos impactado a 315 grupos pandilleriles Se han desarticulado 52 bandas delincuenciales incautándoles más de 3.327 armas Se han decomisado 2.859 kilos de diferentes tipos de drogas valorados en 46.8 millones de dólares El ministro agregó que ha incorporado nuevos elementos que serán parte de la policía para el combate a la criminalidad que afecta a los salvadoreños y también el apoyo logístico y adquisición de equipo para el mejor desarrollo de los agentes El combate al crimen se ha fortalecido equipando a nuestros policías con más de 269 vehículos de diferentes tipos 81 motocicletas, 6.500 balas y varios millones de cartuchos de munición Hemos incrementado el contingente policial en 600 nuevos agentes para reforzar el combate contra el crimen Ante el reclucimiento de los homicidios y los constantes enfrentamientos el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad lanzó un mensaje de confianza a la población Es de reconocer el esfuerzo que realiza la Policía Nacional Civil a la par del acompañamiento de la Fuerza Armada y de los custodios de nuestros centros penales Pronto, muy pronto, El Salvador volverá a ser un país tranquilo y seguro Tranquilo y seguro para trabajar, para invertir, para estudiar, para crecer, para fortalecer la familia Según el ministro Benito Lara, este año ha logrado darle un fuerte golpe a las estructuras criminales que han llevado luto y dolor a las familias salvadoreñas Pero la lucha continuará en el 2016, donde las autoridades esperan que no se repitan los éxodos de familias por temor a ser blanco de las pandillas Además, buscan reducir las estadísticas de homicidios que este año ha cobrado la vida de más de 6.000 personas Aunque en este punto las autoridades señalan que muchos de los muertos eran miembros o estaban ligados al accionar de las pandillas Este es un informe de Gerber Vásquez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!